Ella es Creta Martínez. Su caso se dio a conocer a través de las redes sociales cuando salieron a la luz pública una serie de videos en la que era violentada por su expareja. Debido a las lesiones que sufrió, perdió la capacidad de hablar y desarrolló trastorno de ansiedad. En consecuencia, no puede trabajar para solventar los gastos de su hijo, quien cuando inició el proceso legal tenía apenas nueve años. Cabe mencionar que desde septiembre del año pasado denunció por segunda ocasión a su agresor ante la Fiscalía General del Estado. Su caso continúa en revisión en el juzgado de lo familiar y tampoco se ha fijado una pensión alimenticia. y lo que falta de proceso tener pues lo necesario para subsistir los días porque ya no tengo de verdad es donde conseguir y ya la semana pasada así hubo dos días que el niño comió, pero yo ya no comí y a lo mejor, a lo mejor como no sé cómo decirlo es, sé que toda la gente tiene problemas pero si pudieran apoyarme, yo sé que voy a salir adelante, solo necesito que esto se termine. Sí, eso por favor le pediría a la gente si pueden apoyarme en este momento. En 2017 fue la primera vez que Greta denunció por daño psicológico. En la Fiscalía le especificaron que si no había golpes, esta no procedería. Regresó con golpes, videos y pruebas, pero hasta el momento no hay avances en la reparación del daño y el agresor continúa en libertad. La primera denuncia fue en julio de 2017. Esa denuncia yo la puse por daño psicológico y a mí me dijeron que eso no lo podían, lo pusieron pero que no era algo que podía proceder. La segunda denuncia fue en septiembre de 2018 porque ya fue daño de golpes, así ya me aceptaron, pero aún así con todo con todo y pruebas, pues yo me atreví a denunciar porque pensé que con las pruebas iba a ser pues más rápido, pero no, hasta ahora no ha sido así. Greta ha tenido que vender la mayoría de sus pertenencias para poder sobrevivir con su hijo. Yo he tratado de construirle el día a día para mantenerlo estable. Sí ha habido días difíciles, pero los dos la verdad hemos, junto con gente que así sin conocer nos ha apoyado. Él está bien ahora. Sí estuvo, pues con una, con las emociones muy arriba y abajo, pero ahora está bien. Sí se angustia mucho porque en la escuela, algunos amiguitos pues sí le hacen un poco feo. Le es difícil también el tema de detener a la policía. Pero él está bien, solo que el tiempo siento que nos deberían ya de dar ese tiempo para empezar ya a vivir porque hay mucho que sanar y mucho que reconstruir. En esta ocasión, Greta pide ayuda a la sociedad para comprarse una máquina de costura y tela para confeccionar prendas de vestir con luces que le permitan ganarse la vida sin salir de casa. Debido a la gravedad del caso, ella cuenta con custodios de la Secretaría de Seguridad Pública, pues su integridad y la de su hijo están comprometidas. Con información de Claudia Arriaga para Noticieros Telesur.